Y si se pone a llorar, recéle una oración, y si se pone a llorar, recéle una oración. Así celebran los seguidores de Diomedes Díaz su cumpleaños este 26 de mayo. Hoy el cacique de la Junta estaría cumpliendo 66 años de edad. Es un homenaje que se le hace al cacique, el pelo es natural, no es extensión ni nada por el estilo. Después la vestimenta, pues siempre he sido fanático del cacique, lo llevo en mi cerro. Trasladamos para el parque de la provincia, en donde está el monumento, donde va a haber una pantalla gigante, con más de 300 videos en vivo, entrevistas, y a partir de las 5 de la tarde van a haber grupos vallenatos, como la familia de Diomedes, donde van a estar todos los sobrinos, hermanos, cantándole la música, y muchos compositores que le han hecho canciones a Diomedes y que quieren mostrarla, van a estar ahí en esa presentación hasta las 9 de la noche, con silleteía y todo. Hoy por ser de al cacique, le venimos a cantar.